Hola Australia, ya todos me conocen, Cholipipa, transmitimos en vivo desde Sydney, Australia. Después visitaremos al chef Enrico Mosta Cholip, quien nos va a preparar hoy un almuerzo especial de cangrejo Dungeness. Pero nuestro primer invitado es el aventurero australiano, Tad. ¡Tad Tucker! ¡Buenos días, Shelly! Hola Tad, regresaste de una aventura emocionante, cuéntanos sobre eso. Bueno, Shelly, crucé la estepa australiana con nada más que una caldiflora y este palito de madera. Eso suena increíble, pero ¿cómo sobreviviste a tu comida? Tuve mucha suerte de capturar a una familia entera de conejos. Sobrevives una semana si comes solo conejos. Son nutritivos y deliciosos. Creo que saben tan bien porque son tan lindos e inocentes. ¿Y los conejos son mi animal favorito? También son mis favoritos, Shelly. ¡Amo comerlos! ¡Oh por Dios! Tad, ¿estás bien? Sí, no me dolió nada. Mi cabeza es dura como piedra. ¡Oh! 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 ¡Esa última sí dolió un poquito! Bueno amigos, Tad no escuchará el consejo del doctor y decidió continuar con el show. No necesito un doctor, no cuando tengo el ungüento de guano de Tad. Solo aplico este remedio en donde duele y quedaré como nuevo. Pero huele horrible. ¿Eso significa que funciona? Muy bien, Tad. Mejor háblanos de qué te trajo al show. ¿De eso que está ahí? Claro que sí, Shelly-Zoo. Este invento hace que experimentes el paracaidismo sin despegar los pies del suelo. Yo lo llamo la A-B-reacción. Sí que lo es. ¿Sabes qué no es una aberración? Tu lindo rostro. Ay, Tad, yo... El tuyo no. Hablaba del mío. ¿Cómo estás, guapetón? Solo háblanos de la máquina, Tad. Verás, el A-B-reacción es un simulador de paracaidismo completamente seguro. Déjenme enseñarles. Muy bien, Shelly. Enciéndelo. ¡Mirenme! ¡Me deslizo en el aire como un morro en un tornado! Tad, ¿estás bien? Sí. Lígero para cáncer. Lo intentaré otra vez. ¿Listo? ¡Enciéndelo! ¿Segura que presionaste el botón correcto? Sí. ¿Qué es ese botón? Muy bien. Lo intentaré otra vez. ¡Oh, eso es! ¡Ahora sí planeo! Estoy muy arriba. Tranquilos, yo puedo. Presiones por el botón. Pero no he presionado nada. Lo siento, amigos. La máquina de Tad no funciona como esperaba. Al fin lo resolví. Solo necesitaba un poco de cinta en el cable. También decidí agregar otro ventilador en la parte de arriba. Así me va a estabilizar desde arriba hacia abajo. ¡Echándelo, Shelly Sue! ¡Eso lo, Shelly! ¡Eso es! ¡Está funcionando como debe! Vayamos con Enrico Mostachori y sus cangrejos Dungeon. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Seguro que no quieres que cortes? ¡Ah! ¡Estoy en calzoncillos! ¿Podemos transmitir esto? ¡Ay, no, 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 no! Muy bien, ya que hubo problemas con el control, tuve la brillante idea de usar uno remoto para poder asustarlo cuando vuele, en lugar de dejarlo en las capaces manos de Shelly. Yo hago lo que puedo. Y allá abajo. Oye, funciona. Haz unos trucos. A esto le llamo el flamenco de ornato, el barista nervioso, el tejón decepcionado. Miren eso, amigos, en verdad funciona. Y el seductor, cangrejo. ¡Esperen! ¡El control! ¡Miren eso! Están haciendo el flamenco de ornato. Es muy impresionante. ¿Qué tal? El barista nervioso. ¡Ay, no! ¡El tejón decepcionado! ¡El control! ¿Dónde está el control? ¡Tad! Tal vez no es seguro usar tu invento. ¡Pero estoy bien! Y te probaré de seguro. No quiero que me dejes salir sin importar lo que diga. ¡Pero, Tad! ¡Ahora enciende la máquina! ¡Pobre minutos! ¡Tú bananas! ¡Fresas! ¡Maltea la proteica! ¡No! 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 ¡Ato la máquina! ¡Ah, esto apesta a guano! Eso significa que funciona.